Acompañadme esta semana a ver cómo intento ir a todos los Humanas Vintage de Barcelona y Madrid en un solo día. El 7 de marzo, lunes, renovaban la colección en Los Humanas y coincidió que estábamos de vacaciones en Barcelona así que decidimos aprovechar para ir a los dos Humanas Vintage que hay allí, que además están los dos el uno al lado del otro y el primero al que fuimos, que yo creo que es el más grande, es el de General Álvarez de Castro y bueno, como podéis ver había muchísimas, muchísimas millones de cosas. Además, como es una renovación de colección así muy de entretiempo, había tanto abrigos de pelos de super invierno como cosas muy de verano y como en el de Barcelona no estamos, obviamente cada vez que renova la colección pues está bien porque era más opción. Y en este primer Humana, no sé si es porque fue el primero al que fuimos, pero tanto Desi como yo pero sobre todo yo, fue en el que más cosas me probé con diferencia, no sé si es eso porque es a primera hora y es donde encuentras más cosas, lo cual recordaría bastante con mi teoría sobre ir el primer día a la Humana y la primera semana. Pero nada, os voy comentando las cosas que me probé, pues bueno, pantalones, vaqueros que yo a veces lo intento, bueno, en general pantalones me probé un montón, la verdad es que con poco éxito, no sé qué pasó, pero también es verdad que en esta colección es decir que a pesar de que me hacía muchísima ilusión ir a los dos el primer día, no estaba yo muy inspirada, no estoy últimamente normal, no necesito igual tanta ropa y no quiero comprar por comprar, entonces no me estaba gustando nada del que me probé, me probé muchas cosas en este primero, pero no me gustaba. También es que es verdad que es lo que te encuentras y lo que hay, así es un poco la movida de comprarse de segunda mano y también lo que la hace a veces más emocionante o más interesante, sabes, que es un poco búsqueda del tesoro como siempre digo. Y este conjunto de piñas y jaguayano, no sé cómo llamarlo, es el claro ejemplo de por qué me gusta encontrar cosas así, vintage, que son más diferentes o que... Este está hecho claramente a mano por alguien y me estaba un poco ancho de cintura, pero yo le veía potencial, la verdad, no sé vosotros. Y estos pantalones de Levis que me dio Desi porque a él no le quedaron bien, aunque sí que le quedan bien realmente, solo que a lo mejor el estilo no era más apropiado, me los probé yo para ver si nos cabían a los dos y nos los queríamos quedar como un poco de verano en vaqueros, no sé cómo se llamase el libro, pero ya me entendéis. Y nada, después de probarnos todas estas cosas y más que no he enseñado, nos fuimos de el primer Humana al otro que está, pues no sé si a lo mejor son 20 pasos, nada, está al lado. Así que allí ya fuimos al segundo Humana en el que había también, igual que en el primero, muchísimos zapatos, muchísimos bolsos, yo diría que más que suele haber en el de Madrid, hay en Barcelona y camisas de hombre también, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Bueno, a lo mejor también, pero de hombre que suele haber a veces menos, muchísimas. Y en cuanto a los precios, que también es algo que quería comentar, diría que tanto en uno como en el otro, más o menos por igual, quita un pelín más en Barcelona, los precios desde que empezaron a abrir las tiendas únicamente de Humana Vintage, yo creo que fue un año, ha ido progresivamente subiendo en ambos. Pero claro, el primer día hay cosas más especiales como esta camisa de los 100 tiendas, maravillosa, no me compré porque no la necesito, pero me parece una maravilla. Al igual que estos pantalones, vea ser la buena transición que estoy haciendo, que tienen, no se nota ahí, pero hay como una especie de brillo satinado, pero bueno, luego os enseñaré más porque estos sí que los compré. Y esto han sido las dos tiendas de Barcelona, ahora voy a callar un rato para que os descanse el cerebro en el camino entre Madrid y Barcelona, o Barcelona-Madrid. Y ya en Madrid pasamos rápidamente por casa para dejar todas las cosas que hayamos acumulado en tres días, no sé cómo, pero bueno, nos dirigimos a la tienda grande que es la de Hortaleza, que tiene dos plantas, en la de abajo suele estar peletería, hombre, ese tipo de cosas, las cosas del hogar y nada. En este había también muchísimas cosas de deporte que yo, como os digo siempre, no lo miro nunca y a lo mejor debería. Y en este Humana, que es el más grande que hay en Madrid y en el que yo he encontrado grandes maravillas, no me probé absolutamente nada. Bueno, creo que una gabardina que se va a ver ahora, pero nada, o sea, no, 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 aparte que estaba un poco cansada y a lo mejor necesitaba otro café porque ya era, no sé, creo que era las siete y media o algo así, había pasado un ratito desde que estábamos en el de Barcelona y mi cerebro a lo mejor no daba para más. Y ya en extremis, porque creo que tuvimos 45 minutos antes de que cerraran, nos fuimos a la otra tienda, la de la calle Toledo. Las camisas, he de decir que se están subiendo un poco a la parra con los precios, pero encontramos cosas maravillosas. Ninguna de estas nos las compramos porque no me convencen y yo además hace un tiempo que no llevo camisas, entonces no tiene sentido. Y si alguna vez quiero una camisa, Desi tiene cientos de millones de camisas en el armario que me puedo robar y Desi es una persona chiquita, así que me valen perfectamente de talla incluso. Este vestido solo me lo probé para que lo vierais porque, madre mía, el camisón, pero bueno. Ah, y este es un conjunto, es otra de esas cosas que si me hubiera quedado bien porque, bueno, y hubiera sido un poco mi estilo si hubiera que me lo iba a poner, sería otra de esas magias de por qué me gusta la ropa esa misma mano o vamos. Y nada, como podíais estar suponiendo, no nos dio tiempo a ver la tercera y última tienda vintage de Madrid, que es la de la calle Atocha, así que me fui a la mañana siguiente porque, como os decía, es mi semana de vacaciones, así que qué mejor, qué mejor que pasar la mañana en el Humana. Bueno, la mañana a lo mejor es exagerado, pero igual una horita, sí. Y en este me probé un par de cosas o tres, pero vamos, no compré ninguna. En los Humana de Madrid la verdad es que no he comprado nada. Bueno, qué mejor, qué por qué comprar por comprar, o sea, que tampoco quiero hacer yo apología aquí del consumismo porque sí. Lo que quiero es encontrar cosas así como raras y con las que me siente identificada para pasar bien la crisis de los 30 y poder basar mi personalidad en ir vestida como una mamarracha y que la gente no sepa que estoy realmente por dentro en crisis máxima y absoluta y no sé qué hacer con mi vida. Y así, además, aprovecho y vestida así se nota un poco más que soy artista y ayuda con el síndrome del dispostor y yo misma me creo que lo soy. Entonces, nada, me parece que es un win-win claramente. Y ya paso a enseñaros la primera de las tres cosas que me compré, que son estos pantalones que después descubrí que no eran vintage, sino de una marca actual italiana que se llama Momossi, pero sinceramente teniendo en cuenta que miré en la web y son unos pantalones que cuestan entre 250 y 300 euros, que ya se nota porque son como de una tela increíble, como que en persona tienen como un brillo y tal, me parecen maravillosos y me costaron 15 euros. Entonces, bueno, aunque no sea una marca vintage, en este caso me da absolutamente igual que se les haya colado en el Humana. Y lo siguiente que compré fue los pantalones del verano en vaqueros que nos probamos Desi y yo y estos costaban 34, porque eran de la sección esa de selección humana vintage que tienen las etiquetas negras. Están nuevos, como podéis ver, aunque están nuevos, pero la etiqueta de la talla está como si lo hubieran usado. Es un poco confuso, no lo sé. En fin, los pantalones están perfectos. Tienen un largo muy bueno para mi altura, que tampoco es excesiva. Y estos costaban, eso, 34, pero teníamos con la aplicación de Humana 10 euros de descuento, así que yo quiero pensar que se le han aplicado a estos pantalones y han costado 24,50. Y nada, son de Levis y nada más, nada más. Y la última cosa que me cogí, que no sé si lo he dicho, pero las tres son de los Humanas de Barcelona. En Madrid no compré nada de nada. Es el conjunto este que me estaba como grande y tiene una longitud extraña y tal, pero quiero ver qué hago con él para el verano. Bueno, todavía hay tiempo, no sé si cortarlo, algo le haré, algo veré qué puedo hacer, porque me gusta mucho y además va a ser comodísimo para el verano. Así que nada, costó 12 euros la falda y me parece que la camisa fueron 7. Así que nada, menos de 20 euros las dos cosas. Y nada, os quería enseñar también las camisas de Desi para darle la oportunidad de que bailara un poquito en cámara, que es algo que le gusta mucho. Si no, podéis ver el resto de mis vídeos para saber de lo que hablo. Y nada, esta es la que más me gustó de las que se cogió, porque parece que está hecha como con punto de cruz, tiene una tela así muy guay. Y esta le costó 14, me parece, y se la cogió en Barcelona en el primer Humana. Y esta siguiente camisa es la única cosa que hemos comprado en el de Madrid. Y es como una especie de jardín de las delicias fumado, drogado. O sea, no lo sé, pero es muy guay el estampado, muy loco y nada, muy bien. Desi tiene muchísimas camisas así para verano, como que les están grandes y eso. Le gusta mucho este rollo, así que genial, perfecto. También, ¿esta cuánto costó? Esta costó también, me parece que todas costaron 14 o 15. Y por último, Desi me ha pedido que os diga que esta es su favorita. De hecho, volvió al primer Humana en Barcelona para comprarla. Y por último, Desi me ha pedido que os diga que esta es su favorita. De hecho, volvió al primer Humana en Barcelona para comprarla porque dudaba por no haberla comprado. Y nada, esta tiene una cosa muy rara de comida de persona, como arquitecto, como diseñador, ¿sabes? Como creativo de una empresa de publicidad. Y esto ha sido todo por este vídeo recorriendo los Humanas Vintage de Madrid y Barcelona. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál de las dos ciudades creéis que tenía mejores cosas. Y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!